¡Hola coquetas! Espero se encuentren listas para ver una selección de los zapatos más glamurosos que se puedan imaginar. Si de zapatos se trata, nos encanta lucir los más llamativos y hermosos posible. Aquí te muestro algunos que sin duda llamarán tu atención. Quédate hasta el final de este vídeo y si eres nuevo en mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo. Buscar un lindo par de zapatos puede ser agotador. Tenemos tantas opciones que a veces es difícil elegir alguno de ellos. Aquí te muestro tacones con plataforma y zapatos tacón de aguja que te ayudarán a elegir tu mejor opción. Coquetas, como resistirnos a los zapatos con joyas o perlas, con moños o lazos, con flores o sutiles cadenas. ¿Cómo decirle no a estos lindos modelos? Y es que la navidad se acerca y seguro querrás estar lista para recibirla. con mucho estilo y elegancia. Estos modelos te inspirarán para armarte un look y ser la más coqueta de la noche. Cualquier modelo de zapato que elijas hará resaltar tu vestimenta. Cualquier modelo de zapato que elijas hará resaltar tu vestimenta. Si aún no sabes qué usar para nochebuena, aquí arriba te dejo el enlace al vídeo en donde te muestro algunas sugerencias para lucir súper coqueta en esa noche tan especial. Música 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 Muchas gracias coquetas por llegar al final de este vídeo y si te ha gustado regálame un like, así podré subir más contenido como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Música